Pero no recibieron nuestra llamada y ya después se hizo lo que pasó. No importa lo que ella haya comentado, porque pues estaba molesta, estaba enojada. Hay muchos que cometemos el error de decir cosas que sentimos o que no sentimos en un momento de coraje. Pero esa es mi explicación, sinceramente fue todo lo que sucedió.